Regala hasta la muerte, baby Welcome to the remix See you did it Anuel This is the remix La gerencia D-Wa En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo he contido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé ¿Y ahora qué? Te tengo espalda tú mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Yeah, yeah, yeah Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaré a la vida buscándote Para amarte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencia yo reservé Para revivir el momento bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola O sea, donde llega es la que controla Tengo una sola pa' cualquiera que inventé A la gente el amor le gusta lo diferente Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Vamos a hacerlo otra vez Toma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ya trabaja en el mall En una yola ella no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El sexo es el consuelo para el desamor No ama y dice que así es mejor La amo como amo mi pistola Me limo yo en botella y le dije Hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo no olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla En la cartera una pistola Cuando me pilla me vio la matadora Hasta patadas voladoras Naturales las movies pero se hizo la cola Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego Se desnuda, me pone una venda y quedo ciego Empece su juego, me besa desde que llego Mami tú eres la dura y esa yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste, tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón Me devolviste la gana, ya yo no amaba Nadie confiaba, nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me sacó de adentro de ese demonio Me calmaste el odio, ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Si me dejas te propongo matrimonio Me déjame caso, no olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Y vuelve a hacerme esa cosita mamita Vuelve a hacerme esa cosita mamita Que duele, que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo lo sé ¿Y ahora qué? Real hasta la muerte, baby Señores, siempre es un verdadero placer Trabajar con grandes artistas D.Y.F.A.R.U.C.O. W.S.A.I.L.A.L.A.L.A. Clásico Fabián L.A.L.A.L.A.L.A. De los jefes T.I.C.D.I.O.M.B. Y nos queramos Real hasta la muerte, díte, bebé N.O.F.A.L.A.L.A.L.A.L.A. ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Fría Noel Clásico